¡Grabando! Hola, damas y caballeros. Estamos aquí en Make It's Venice Square desde New York City. Hoy les encontramos para demostrarles a ustedes los diseñadores de las nuevas fragancias de Bejo. Entre Paco Rabanne Nos encontramos con la nueva fragancia de Invitus. Invitus, el nuevo lanzamiento de Paco Rabanne es una fragancia juvenil, dulce, fresca. Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent ha lanzado su nuevo reciente lanzamiento La Hummus Sport La Hummus Sport es una fragancia que es cítrica totalmente cítrica es 40 frases Aquí tenemos Bits on a Rock Spice Ball se encuentra una fragancia spicy spicy totalmente para que ella fragancia Dios mío está dañando la vaina Calvin Klein Calvin Klein se encuentra el nuevo lanzamiento de Reveal Reveal una fragancia simple Marci Michael Forrest Michael Forrest es una fragancia más amaderada para aquellas personas que le gustan a los caballeros que le gustan la madera Christian Dior lo nuevo que tiene es Dior Haume Forment Dior Haume Forment una fragancia es como sensual Versace 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 lo último que tiene como es el Versace es super sexy un poquito dulce un poquito vanilla aquí tenemos aquí tenemos Gushi Gushi se encuentra lo último que es Gushi Guilty Gushi by Gushi un poquito un poquito ¡Gracias!